El presidente de la Jurisdicción Especial de Paz le pidió a la Fiscalía actuar urgentemente para identificar a los criminales que dejaron una corona fúnebre en la casa del magistrado Ramelli, que se dispone a imputar a militares por los falsos positivos de D'Aveiva y lo amenazaron por celular. El Clan del Golfo negó ser el autor. El presidente de la JED, magistrado Roberto Vidal López, dijo que las amenazas de muerte supuestamente de la banda criminal Clan del Golfo, AGC, contra los togados Alejandro Ramelli y Hugo Escobar, así como contra los testigos claves de los crímenes de falsos positivos en D'Aveiva, Antioquia, también constituyen una amenaza contra todo el tribunal. Nosotros entendemos que esta amenaza constituye un motivo de preocupación para la totalidad de la jurisdicción y para el proceso de investigación, juzgamiento y sanción de los más graves crímenes ocurridos durante el conflicto. El magistrado Ramelli, quien ha estado al frente de las exhumaciones de víctimas de falsos positivos militares en el cementerio Las Mercedes de D'Aveiva, Antioquia, recibió ayer en su casa una corona fúnebre y posteriormente una amenaza de muerte en su WhatsApp personal, como en el del magistrado auxiliar Escobar. A partir de la fecha, a ustedes se les declara objetivo militar, ya que usted y su auxiliar han venido desenterrando un pasado que ya está enterrado. 24 horas después se conoció un comunicado de las AGC en que se desmentían las amenazas de muerte. Nos informan nuestras fuentes que los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, con intereses oscuros y a quienes no les conviene la paz, han emprendido en contra de las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, para entorpecer las negociaciones con el gobierno nacional. El presidente de la JEP, en entrevista con Noticias Uno, le pidió a la Fiscalía establecer quiénes están detrás de las amenazas. Le hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación que en el ejercicio de sus competencias inmediatamente despliegue su labor investigativa para encontrar los responsables y llevarlos a la justicia. El magistrado Vidal señaló que las amenazas contra Ramelli probablemente están relacionadas con las imputaciones que vienen contra miembros del Ejército por falsos positivos en Dabeiba. Sobre responsables que no habían sido implicados antes y que el resultado ha sido el cierre de investigaciones a través de resoluciones de conclusión en las que está trabajando el magistrado Ramelli. La JEP le solicitó al gobierno y organismos de inteligencia la protección para los equipos de trabajo y territorio, los comparecientes y víctimas que participan en los casos de falsos positivos en todo el país.